Buenas mi gente hermosa, mi gente amada, ya nos encontramos acá desde Valparaíso, estamos por Avenida Errazuriz y ahí se puede lograr ver un globo estático, un patito con cariño de pena, puchi ahí ha salido otro globito, la verdad que está bien lejito del mirador varón, así como dijeron que si va a ver de más cerca está difícil haberlo captado de mejor manera, mira, acá tenemos nuestro metro tren, acá en Valparaíso con Limache, ahí saludando el amigo gentilmente, así que nada por mi gente hermosa, mi gente bella, espero que tengan un día hermoso, precioso y les dejo lo que se alcanza a ver del super patito y el otro globito estático, el otro día igual grabamos uno por la plaza super un globo mayor, grabamos un globo estático de color rojo, está bien hermoso, así que un abracito, buenas vibras y que tengan un hermoso día, y no olviden suscribirse al canal de Emanuel Alejandro Antón a través de YouTube, chao chiquillos. Mirá, acá ya se alcanzan a ver los pilares pintados en restauración, no sé si alcanzan a captar, y es bonito, es bonito ver la recuperación, de que se ve con más colorido, más bello, menos rayado, así que nada, que hermoso lo que se puede ver, ve, está más hermoso. Buenas, mi gente hermosa, mi gente bella, y acá me encuentro desde la feria de Avenida Argentina, acá por las partes de Valparaíso, bonito y atractivo, por si quieren venir a la feria de Avenida Argentina, para comprar su herramienta, cualquier cosita, un engañito, está todo pasando acá por las partes de Valparaíso, puerto principal, así que, nada pues chiquillos, acérquense acá también a Avenida Argentina, abrazos y bendiciones chiquillos.